Hoy, en Huellitos y Rabitos... En la capital del país, los dueños de las mascotas enfrentan nuevas responsabilidades debido a la implementación del Registro Único de Animales de Compañía. Pero, ¿cómo sacar la nueva CURC para mascotas? Primero, deberás ingresar a la página que aparece en pantalla. www.ruac.cdmx.gov.mx Tendrás que seleccionar la pestaña Registro en la plataforma, poner tu nombre completo, correo electrónico y una contraseña. Tienes que generar una clave RUAC por cada animal de compañía que tengas y listo. Así quedarán registrados. Esto fue Huellitas y Rabitos.